Y siempre me estás preguntando, oye Neme, armas baratas y buenas, por favor. Pues yo la verdad es que nunca lo sé, porque siempre juego SKS, que es en la que hice el vídeo de YouTube, pero la verdad es que este me gusta, este ADAR, tío. La verdad es que me gusta. Vamos a probarlo y a ver si me gusta o me parece una mierda. Hasta que no lo pruebe, no lo sabré. Probe el ADAR del SCAP y he dicho, hostia, este arma es Dios. Pero lo malo es que son las balas. Y he puesto la estadística de las balas y hemos llegado a la conclusión de que son balas buenísimas, tío, en realidad. Yo no lo sabía. Son dos dólares, eh. A ver, es accesible, la bala. Si nunca doy like ni nada, pues dale like, hombre, que gratis. Gracias, tío. Voy a ir en práctica cosas del PvP, del vídeo del PvP que os he dicho. Podéis hasta vacilar a la gente si queréis. Podéis correr así, en su puta cara, que nos van a matar. Por ejemplo, consejito que os doy. Cuando subes estas escaleras, tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque tú, si tú te abres aquí, tienes este píxel y este píxel que te mueres. Entonces tienes que hacer esto. Primero ver aquí, ver aquí, ver aquí, ver aquí. Tienes que abrir muy poco. O eso, o full W. Mira, consejito que os doy. Ellos apenas os ven aquí. Vosotros veis de puta madre. Le vaciláis un poquillo, que se tiltee. Y cuando asome, lo matéis. Si no, la gente no se muere sola, pero... Me está gustando el radar, eh, gente. Es como una especie de SKS. Barata, también. Con balas decentes y parecidas a las PS de SKS. Con un coste un poco mayor, la verdad. Lo triplica o lo cuadriplica. Pero lo bueno es que tienes cargadores de 30 balas. El retroceso por cada bala no es muy alto. Creo que es bastante... Es una muy buena opción. Barata, tío. Sí, señor. La verdad es que me está gustando. Vamos a ver. ¿Adar full mod? No, ahora voy a usar un Adar medio mod, yo creo. Yo creo que... Es que mira qué troncho, tío. Qué troncho de arma, tío. Es la polla, este arma. Tío, alguien ve este arma y no la coge, tío. A mí no me jodas. Dice, buah, yo esto no lo quiero. Pues ese es el punto fuerte que va a tener vuestra Adar. Adar test. Adar evolución. Primera evolución. Primera evolución. 12.000 rublos, tío. Sí, que está regalado. Está regalado. A ver, 12.000 rublos es porque tengo que comprar algún cosa, tío. Pero está barata, la verdad. El silenciador 20.000. Hombre, si pilláis un silenciador a 20.000 rublos, la verdad es que es muy worth. Vale, tenemos 43 de ergonomía que no está del todo mal. A partir de 40 se pueden usar bastante bien. 67 recoil está muy, muy bien para el precio. Este arma es la polla, tío. Es graciosa. Cuanto menos. No sé si va a ser buena o no, pero graciosa es. Este arma va a ser para cuando... Ya que sé, tío. Eres nivel 10, 15, 12. No tienes ni idea del juego y dices... Tío, me apetece usar un arma de lejos. Porque me estoy dando cuenta que este juego me gusta jugar de lejos. Me gusta snipear. Me gusta ver a la gente e intentar poderla disparar de lejos. Este va a ser tu arma, yo creo. Vamos a cambiar de una mirilla a otra, por defecto. Primera víctima de nuestra pedazo de toncho de arma. Pero sí que es cierto que potencia un poco como el... Disparar de lejos. Porque incluso la mirilla pequeña es de lejos. Si os fijáis, se acerca un montón. Bueno, está guay cuando juegas quieto. Pero cuando me estoy moviendo, me estoy dando cuenta que no me fío mucho. Vamos a flanquear un poco. This is how you flank against squads. We've got a fucking rat. Kill him! We've got a fucking rat. Kill him. Oh, shit. That was not... Ahora quieres cuchillo, ¿no? Ahora quieres cuchillo, ¿verdad? Pues no me sale de los cojones. Esta mirilla, gente, la conclusión es que no me gusta, tío. Te acerca demasiado la pantalla. Está bien, pero estaría bien usarla de lejos. Me gusta para jugar a picks. Pero para ir corriendo en movimiento, disparando, no me gusta mucho. No sé si cambiar la M4, ¿sabes? Hacer otra transformación. Cambiar la M4. Porque ahora me estoy dando cuenta que de cerca tiene problemas este ADAR. Y hacerle un cambio a la mirilla. A lo mejor a la culata también. Quitarle el silenciador para usarla más de cerca. Mira. O sea, a lo mejor no lo sabéis. Mirad. El ADAR tú la puedes transformar en un arma automática. Es decir, en una M4. Mirad. Tan sencillo como hacer esto. Tú le pones el cañoncito. Y no te va a dejar, tío. No te va a dejar porque le tienes que poner primero el looper. Ahora le pones esto. Le pones esto. Le pones esto. Esto. Y hala. Ya tienes una M4. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que es un ADAR. Está bien para usar en single fire. Una M4 y ya estás buscando un poco enfrentamientos a melee. ¿Qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que en customs. Muchas peleas. A no ser que seas un jugador un poco estático. Te las vas a encontrar de cara. Y a reacción. Vas a tener que reaccionar rápidamente. Hacer un flick o lo que sea. Y disparar al tío. Entonces un arma automática te va a dar a priori mejores resultados que un arma en single fire. Un arma con un silenciador está bien. Pero te va a quitar un poco de ergonomía. Vas a apuntar más lento. Entonces ahora vamos a priorizar. Vamos a hacer un cambio. Y vamos a priorizar el mismo ADAR. Vamos a cambiarle la mirilla. Porque la verdad es que esta no está mal. Pero tampoco me convenció mucho. Y la veo más para de lejos. Para usar un poco estático. Que de movimiento. Vamos a ponerle un arma. Una mirilla de movimiento. Y vamos a ponerle un poco de... Un poco de salsilla. Para rushear con la M4. Con este ADAR. Entre comillas. Que es una M4. Que nos ha costado 20.000 rublos hacerla automática. Yo creo que esto es un arma muy buena la verdad. Y vale 100.000 rublos. Más no se puede pedir gente. Y ahora yo creo que esto es opcional ya. Según la persona ¿vale? Que quieres invertir en munición. Lo cual yo recomiendo. Pues podrías hacerlo. Y podrías comprarte... Vale. A ver. Vamos a dejar clara una cosa ¿ok? Si tú tienes el trade. Y puedes comprarte esta munición. Que es baratísima. Para lo buena que es. Te la compras 100%. Sin dudar. Pum. Todas. Las 90. Las que puedas. Y te las pones en el arma. Esto 100%. Ay lleva mi ADAR. Es español ¿eh? Este lleva mi ADAR tú. 100%. Lleva mi ADAR. Es español. Lleva las 8.5.5. Me ha copiado. Me ha copiado. Ya. Ya está. Vale. Vamos a usar ahora una ADAR muy buena. Full moded ¿vale? ADAR full moded. Y luego una M4 full moded. Y luego una M4 full moded. Y luego una M4 full moded. Cause I got a cop to flow. If not I'm a joke. If you got a problem bro. Take them off the throat. Come on to the top. I go. Yeah. Promise. Lo. Roll, roll, roll. Roll up to the club. And the city show me love. She gon' fit me like the club. Sipping whisky. Feeling buzzed. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. Roll up to the club. And the city show me love. Conclusión que he sacado del ADAR y del M4 Son armas que son muy caras Son buenas, es de lo mejor que hay Porque son polivarentes Es decir, puedes utilizarlas en cualquier En cualquier circunstancia Un M4 te va a venir bien Un ADAR no tiene automática Pero bueno, si se te da bien utilizar el dedito Y disparar rápido al radón Si tienes el dedo entrenado Pues se te va a dar bastante bien el ADAR Y es posible que en algunas circunstancias Sea hasta mejor incluso que el M4 El problema es que le he visto al ADAR barata Que no es automática Las balas son baratillas Pero no van bien Contra todos los tipos de gear Es decir, matas hasta tier 3, las M8, 5, 5 Son buenas hasta un tier 3 Si te viene un tío con un tier 4 o 5 Lo vas a tener un poco complicado Y ya si te vienen con un tier 6 Ya estás bastante jodido Es un arma que tampoco tiene una cadencia muy elevada el ADAR Por lo tanto, el disparar a las piernas No va a ser lo más productivo Si te das cuenta que estás contra un tío Que tiene una muy buena armadura Pero sigue siendo una buena opción Para ser barata Está bastante bien el ADAR barata Entonces me he dado cuenta Que tiene sus problemillas He intentado probarla de sniper Y no va mal Pero mi estilo de juego no es muy sniper Así que tampoco me ha gustado del todo Pero sí que es cierto que el ADAR me ha sorprendido para bien Porque nunca la había usado La había como un mal arma Y me he dado cuenta que esta munición Es bastante mejor de lo que pensaba Lo cual la convierte en una muy buena opción El arma de FAUD Sin apenas nada La verdad es que me ha gustado más Entonces mi conclusión es El ADAR Yo la usaría full barata Con esas balas Y así tú eres consciente De que tienes un arma Mediocre, entre comillas Que es bastante eficiente Pero que es mediocre Sin embargo Si la vas modeando Te crees que tienes un mejor arma Y en realidad sigues teniendo la misma mierda Entonces yo lo que siempre priorizo O al menos mi teoría Es que las balas Es mucho más importante Balas buenas Que arma buena Si quieres hacerte un buen ADAR Vas a tener que invertir en balas Las balas del 5-5-1 están O sea las balas de M4 ADAR Etcétera De este calibre están carísimas Pero bueno En resumen, resumen, resumen M4 ADAR Aprobadas Si te gastas O sea en los dos extremos Aprobo la M4 Y el ADAR En los dos extremos M4 muy barata ADAR sobre todo muy barata Y M4 muy buena Con las balas mejores Con todos los accesorios mejores ADAR con las accesorios mejores Y las balas mejores Esos Los dos extremos Las apruebo Head M4 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 M1 M4 M4 M2 Gracias.